Hola a todos, mi nombre es José Arturo Rodríguez Díaz, Cónsul General de Guatemala en Los Ángeles, California. Nuestra misión consular se encuentra abierta y a su disposición atendiendo actualmente los condados del sur de California, el sur de Nevada, así como también el estado de Hawái y las islas de Juan y Wake Island. Actualmente atendemos a una población aproximadamente 2 millones de guatemaltecos que viven y trabajan en nuestra circunscripción ofreciendo servicios de documentación, protección y asistencia consular. Asimismo trabajamos juntamente con la comunidad en la promoción de la cultura guatemalteca y por supuesto hoy queremos contarles con nuestro consejero comercial Diego Meneses las metas alcanzadas en nuestra labor de promoción del comercio, el turismo y la inversión. En la promoción del turismo realizamos un webinar enfocado a 15 agencias de viaje para darles a conocer los destinos turísticos de Guatemala. Derivado de este webinar 5 agencias de viaje estuvieron conociendo el país y empezarán campañas para promover Guatemala como destino turístico. Asimismo hemos logrado dos publicaciones en revistas para promover los destinos de Guatemala. En el ámbito comercial se han logrado identificar potenciales compradores de los sectores de agricultura, alimentos y bebidas al igual que vestuario y textiles con los cuales se han empezado a gestionar agendas comerciales con empresas guatemaltecas. Y por último en el ámbito de inversión se ha participado en webinars y conversatorios para posicionar a Guatemala como destino ideal para las inversiones con una estrategia de Near Shore.